A los tres nos tocó el tema de qué hacer con los abonos verdes y esta técnica. Según los cultivos. Según los cultivos, sí. Les puedo asegurar que hice un máster en agronomía mientras estuvimos reunidos en 45.1. Y bueno, dividimos, vamos a presentar tres propuestas de distintas zonas de la Argentina, con distintos climas, con distintos territorios muy bien definidos y con distintos cultivos. Así que, no me acuerdo de edad, el ajo, el tocaba. En primer caso, para lo que estamos geográficamente, estamos en San Luis, en el centro, en la provincia centro-norte. Tenemos registros de 900 milímetros, concentrados desde marzo a diciembre. Tenemos el cultivo de ajo, un ajo orgánico, plantado 20 de marzo y vamos a estar liberando el lote aproximadamente el 20, 15 o 20 de diciembre. Entonces, la problemática era cubrir ese suelo con incorporación, con infiltración de MOA. Y ahí, después de un debate, ¿por qué no vicia? ¿Por qué no polotopú? Entonces, empezamos a trabajar. A ver, yo tengo que mantener el lote cubierto en esos tres meses, que tengo fuertes vientos, o sea, con eso prevengo la erosión eólica. Concentrado, eso es cerca de 900 milímetros en esos tres meses, erosión hídrica. Entonces, bueno, con la cobertura, solucionamos ese problema aquí. Después viene el tema de preparar el suelo para poder implantar nuevamente el cultivo de ajo. O sea, que para el 20 de marzo tiene que estar el suelo, sí, con ese material roto, incorporado. Entonces, ahí no surgía qué especies usar. Yo planteé a MOA, porque tiene poca masa. Porque eso no es oro, como decían. Porque yo tengo que romper ese material e incorporarlo. Y después saltó la alternativa de esto, o sea, a poner de luminosa. Porque no vicia. Y yo vicia en San Luis. Sembrarla en diciembre no voy a tener más resultados. Quizás un polotopú. Entonces, sería cuestión de valor. Voy preparando parcelas con poroto y ver qué resultados tenemos. Dato. Ajo orgánico. Tenemos niveles de materia orgánica de 3, 5 y hasta 4. Entonces, seguir manteniendo, el objetivo es seguir manteniendo esos niveles de materia orgánica. Detalle. Riego por goteo. Para que sea realmente un cultivo sustentable y podamos tener buenas semillas para poder llenar a San Luis de ajo orgánico. Ese es el objetivo. En San Luis prácticamente no hay producción de ajo. La producción de ajo está concentrada. Hay colegas de San Juan y Mendoza. Está el 90% ahí. Y el objetivo es que San Luis sea también una provincia productiva de acá. Por tanto. Bueno, ¿cómo vimos la experiencia con el automate? ¿Me obligaron a mí? ¿Me obligaron a mí? Bueno, más o menos para que nos ubiquemos. Provincia de Chubut. Sí, estamos en el valle inferior del río Chubut. Tenemos unos 300 milímetros anuales de precipitación. Y lo que veíamos era que tenemos más problemáticas por ahí para la producción, ¿sí? La erosión y nuestros vientos de entre 60, 90, 100 kilómetros hace que sea una de las complicaciones en este tema de los suelos descubiertos, en la agricultura, ¿sí? Que pasan gran tiempo del año descubierto, ya que en 150 días que tenemos libre edad, tenemos que hacer todo, ¿sí? Producir las hortalizas, producir los verdeos, y después, el resto del tiempo, ese suelo permanece descubierto, ¿sí? Ya que nuestro agua está disponible a partir de septiembre, que es agua a través de canales, y el primero de mayo se corta. Entonces, lo que veíamos que, le decía a los chicos, nuestra experimental, o lo que venimos haciendo con mi compañera, es re lindo, porque, idealmente, tenemos un pozo de perforación, tenemos un tanque australiano, tenemos el canal, tenemos todo. Pero cuando nos vamos a los productores, muchos, y como decían los chicos, el gran problema de la tenencia a la tierra, no hacen pozos, no tienen resguardo de agua, porque no invierten en ese tipo de estructura, ¿sí? Entonces, el agua se corta. Entonces, con los chicos hablábamos, y con Juan decíamos el tema de que ellos automáticamente sacan el tomate, los que tienen agua, y atrás vienen poniendo una lechuga. Entonces, para hacer los cultivos de servicio, lo que me decía Juan era tratar de convencer que aquellos que hacen tomate y lechuga hagan tomate, cuando el tomate está podado, empiecen a poner algún cultivo de servicio abajo. Bueno, eso sería cuestión de negociarle el ciclo de lechuga por algún cultivo de servicio. Ya termino. Y en la parte de afuera, como se nos corta el agua, el primero de mayo, tendríamos que tratar de hacer algún verdeo, que Juan me decía, antes que la nada, algo. Entonces, tratar de hacer, por ahí, fin de febrero, marzo, la siembra del verdeo, darle dos o tres riegos, y que, bueno, que quede ahí, por lo menos, el suelo cubierto, y no lleguemos a la nueva temporada hortícola con el suelo pelado. También se puede hacer lechuga, para asociarla con un agua, por ejemplo, allá en el norte. No es algo que se hace masivamente, pero la lechuga crece muy bien con el agua. Por ahí le puede bajar la densidad de plantación a la lechuga, o sea, el productor va a seguir sacando lechuga, y el agua, no sé cómo se dará allá. Pero el agua te hace un cultivo de servicio muy, muy bueno. O sea, poder seguir haciendo lechuga y poniendo un cultivo de servicio al mismo tiempo, asociado. Perfecto. Muy bien. Bueno, y el último punto está realizado con los afuera de las puertas escolares, cuando termina el ciclo lectivo. Sí, bueno, yo trabajo principalmente en una escuela biotécnica, una escuela biotécnica de Casilna, estoy a cargo de la parte de Huerta, y bueno, ahí como dice la problemática, siempre todos los años es la falta de personal durante el periodo de vacaciones. Como al menos son dos meses, de diciembre a febrero. Y bueno, siempre está como problemática que el suelo queda siempre descubierto. Bueno, terminamos con todos los cultivos, con la mayoría, porque bueno, quedan los de verano, pimiento, tomate y berenjena, pero todos los demás se cosechan, se levantan y se rastrea el terreno. Entonces, bueno, como propuesta vimos la posibilidad de colocar un cultivo que sea de bajo mantenimiento, que sea de bajo porte, porque bueno, para evitar todo el trabajo de corto, de cegado, que hablábamos en las charlas anteriores, y bueno, que sea de bajo crecimiento, para que ese suelo esté completamente cubierto. Después, bueno, cuando se ingresa de nuevo con los cultivos de febrero, se incorpora ahí. Ahí dice que bueno, sin limitante hídrica, pero bueno, para el que no conoce, se tiene más o menos las mismas características climáticas que esta zona. Estamos cerca de Rosario, a 50 kilómetros de Rosario. Y bueno, principalmente también, para cortar con esa idiosincrasia que tienen a veces muchos productores, mucha gente, que al ver así un borde de biodiversidad o un cultivo que se extienda en el crecimiento, parece que el terreno está abandonado o algo con el estilo. Entonces, bueno, para cortar un poquito con eso, los mismos alumnos a veces ven que, bueno, en la huerta hay cultivos que se fueron en semillas, que se dieron su crecimiento, y piensan que está como abandonado el terreno. Entonces, bueno, por eso hablábamos de esa propuesta. ¿Listo? ¡Listo!